El barrio valenciano de Sagunto celebró las fiestas en honor a su patrón, el Cristo de la Fe, este año de una forma diferente por el estado de alarma y cumpliendo con todas las medidas sanitarias. La parroquia de El Salvador y Santa Mónica acogió la celebración de misas con la restricción de aforo. El martes de Pentecostés, día más importante de la fiesta, los devotos pudieron pasar ante la imagen del patrón siguiendo las normas sanitarias vigentes sin tocar la imagen, con mascarillas y guardando la distancia de seguridad. Un paso de devotos que sustituyó a la tradicional procesión que cada año recorre las calles del barrio junto con las imágenes de Nuestra Señora del Consuelo y la Virgen de los Desamparados, conocida como Mare de Deuda de la Rosquilleta. Una procesión que se celebra desde mediados del siglo XVII y solo había tenido que interrumpirse durante la Guerra Civil. En 1604 el patriarca San Juan de Rivera regaló una imagen de Cristo crucificado a la que llamó de la fe al convento de Santa Mónica, fundado un año antes por los agustinos en la calle Sagunto. La imagen adquirió fama por los milagros que se le atribuyeron y los vecinos empezaron a celebrar las fiestas el martes de Pentecostés. La imagen adquirió fama por los milagros que se le atribuyeron y los vecinos empezaron a celebrar las fiestas el martes de Pentecostés.